y demostrase la casita estoy contento porque esta noche no salí mal no salí lesionado, todo lo contrario me llevó el triunfo porque traía las ganas, una lesión no me iba a impedir nada solo fue un desgarre, pequeña contractura pero aquí estoy para mostrarle a New Japan y al mundo que tengo el hambre para colocarme entre los mejores deportistas de todo el mundo tuve una gran pareja, Disturbio que nos llevamos el triunfo por ese acoplamiento, muy bien los mejores en esta gira Puma, Disturbio, la sangre nueva del Consejo Mundial lo mejor del mundo nos vemos próximamente de regreso en este encuentro en este encuentro fue muy espectacular contra buenos luchadores y el día de hoy demostraron sus capacidades y nosotros también les hemos demostrado de lo que somos capaces el Consejo Mundial está preparado para dar el mejor todo lo mejor de uno el Consejo Mundial es el número uno junto con New Japan gracias Japón gracias hoy lucha muy difícil no pasa nada Japón por favor juntos viva Japón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!